Probando el micrófono 1-2 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 Gracias por ver el video 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 Y siempre me confundo a veces con algunas palabras And if you're watching this video and you didn't understand some parts because they're in Spanish No worries Welcome back to my channel Ya me conocen un poquito Así que lo estoy haciendo lo más real posible Porque en realidad mis mañanas son así Este video solamente es de algunas horas de la mañana No es de todo el día Porque si es de todo el día Uff Se vuelven locos con mi día Esta es mi rutina Ahora en cuarentena Obviamente ha cambiado un poco con toda esta locura Mi desayuno solamente consiste de agua De un shake que tiene proteínas y vitaminas y una fruta Ahora que terminé de cambiarme Ya estoy lista Me puse ropa para hacer ejercicios Porque generalmente me levanto Y cuando termino de hacer todo lo que ya vieron Me voy a hacer un poco de ejercicios Como una hora más o menos Y después regreso Y sigo haciendo los quehaceres Me pongo a cocinar A conversar con mis hijos Y bueno A hacer todo lo demás del día Tengo el ventilador prendido Porque está bien caliente Trato de mantenerme ocupada todos los días Haciendo diferentes cosas Quehaceres en la casa Con mis hijos Bueno, también buscando trabajo Trabajando en mis proyectos También me gusta sentarme a escribir Y sacarme todo lo que tengo en la mente Para no olvidarme Ahora los dejo y me despido Para poder hacer ejercicio Y regresar antes que me agarre el mediodía Muchísimas gracias por ver este video Espero que te haya gustado No te olvides de darle like al video De compartir los videos De dejar tus comentarios aquí abajo Para conocerte un poquito mejor Y para que me digas Qué es lo que quieres ver Qué video quieres que haga Y también no te olvides De suscribirte a mi canal Invita a tu familia A tus amigos A tus vecinos A todo el mundo que se suscriban al canal Y muchísimas gracias por tu apoyo Los veo en el próximo video Vámonos, let's go ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!